Bueno, antes de arrancar con este video, me gustaría decirles que espero que hayan tenido un muy buen día, tarde o noche o madrugada, dependiendo del horario en el que estén viendo este video ahora mismo. Primero que nada, me gustaría agradecerles e invitarles a que se suscriban, a que le den el botón de acá abajo que dice suscribirse y darle a la manita arriba, al pulgar arriba, así me animan y me motivan a seguir promoviendo el crecimiento del canal. Pero no solo a mí, sino también para este tipazo que tenemos acá, el señor Aquiles, el señor Aquiles es la verdadera cara empresarial de este canal, el de atrás, el icono del canal y bueno, por motivos personales que hasta yo mismo desconozco, no puede estar acá sentado como lo estoy haciendo, debería estar así, pero bueno, no le surge la idea de estar por X motivos y bueno, yo tengo que estar acá promoviendo todavía el trabajo del canal. Así que bueno, les agradecería muchísimo, que le den me gusta, que se suscriban, si me ponen contento a mí, lo ponen contento a él y estamos contentos todos locos y así vemos el progreso del canal, así que bueno. Bien, como les va gente, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido un buen día, tarde o noche, dependiendo del horario en el que estén viendo esto ahora mismo. Bueno, continuamos con Metal Slug 2, para hacerles un breve resumen de lo que pasó en el capítulo anterior o misión anterior, que fue la número 4. Tuvimos que adentrarnos nuevamente en un mapa, como siempre, lleno de explosiones, peligros, disparos, todo, 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 pero yo creo que hubo más, estuvo más atrincherado a lo último, en cuanto tuvimos que agarrar el tanque y asediar con todo, güey. Y para finalizar tuvimos que enfrentarnos a una especie de Titanic, a un super Titanic de asedio que literalmente tenía armas de punta a punta y para finalizar el prime, el plus de ese Titanic, como saben los enemigos finales, tienden a tener un arma secreta o algo, no va a ser así, no solo van a ser sumamente resistentes, sino que con algo nos van a sorprender. Y este tenía un cañón que literalmente era muy rapidísimo, nos hizo volar el tanque de dos disparos, y bueno, yo con mis buenas caderas y mis buenas mecánicas, porque soy buenísimo, no morí tanto encima, así que eso es un plus. Nada, ese cañón nos comió los huevos básicamente, y bueno, pudimos vencerlo. Así que bueno, ahora sin, bueno, digo sin dar vueltas y termino hablando dos o tres minutos más, así que bueno, eso van a tener que acostumbrarse. Porque necesito rellenar o detalles. Bueno, vamos a seguir entonces, y vamos a ver qué nos espera en la misión número 5. Sacamos la pausa, y vemos que andan. Bien, no sé en dónde estaremos, che, espera, ay, ya estaba por decir, che, lo único que falta es que, mediante que esté en el paracaídas, la granaja me pegue y yo no me puedo mover ahí. Bien, sabía que algo había, uh, listo. Empezar con lanzamisiles, perfecto. Uh, no, a ver, bien, voy a agarrar todo esto para agarrar el buff. Ah, bueno, no me dio. Capaz que, bueno, no sé si hay como, eh, comidas específicas para que me dé ese buff de la misión anterior. Eh, pero bueno, vamos a ir viendo, miren este todo. A ver, miren, ay, mira. Ah, pensé que, bueno, estaban vivos, güey. Yo estaba por decir, bueno, me como los tres chanchos, loco, güey. Ay, bueno, desperdicé mucho lanzacohetes acá, por los soldados, pero bueno, acá tenía que haberlos usado. Ay, amigo. Mira, mira, a ver, a ver, esto no cuenta, loco, no cuenta. En la misión anterior fue más fácil, pero bueno, acá los soldados me estaban tocando los huevos y bueno. Así que, hagan como que no, no pasó, como que no pasó esto, loco. Recién empezamos. A partir de ahora. Ay, amigo, es que no puedo esquivar eso. No sé si puedo, pero no me da el IQ necesario ni las neuronas para esquivar dos, tres bombas ahí. Voy a funfusear en las esquinas primero, porque los soldados no me dejan de romper los huevos. Bien. Che, ey, qué es lo que, qué paja, man, no sé lo que me pegó, si tiré como tres bombas, explotaron todos. Papá que quedó una bomba acá de la azúcar, una munición de la azúcar suelta. Qué paja. Ay, no, 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 pero ya, no, me estoy desconcentrando mucho en ese tema. Y bueno, esta misión no va a ser la buena. Vamos a morir como 30.000 veces y eso que apenas empezamos. Está muy plagado de helicópteros visitados. Literalmente, en la misión anterior tuvimos las mejores caderas, el mejor buff, todo, o sea, se nos dio todo a favor y jugamos reservado. Ahora, bueno, una vez nomás el cumpleaños, así que acá se nos va a complicar bastante. Che, man, ¿por qué tarda tanto en sacar el arma? O sea, esa sí que es una muerte bastante pelotuda, man. Sé que tiene la animación cuando se me acaban las balas de que saca la pistolita, hasta poronga, pero dale, man, o sea, los dos estamos desenchufando, a ver, yo voy a ponerlo de vuelta ahí, pero los dos estábamos desenchufando el arma, man, qué paja. O sea, mientras sacaba el arma, me, me, mirá. Ay, je, je. Qué paja, man. Che, ¿qué es lo que me toca? No, 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 no me dejó nada, thank you, güey. Che, dale, man, no quieren poner 10 tanques en cada lado y 3 helicópteros, boludo. Che, dale, man, no, 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 no ¿Por qué tardas tanto en la animación en la que estás sacando la pistola? No sé si tengo que reventarlo o me pasa por arriba de uno. Ah, y otra vez este, bueno. Bueno, al menos los soldados no tienen bazooka o ya no están disparando de antes, y son tres helicópteros. Ya no le estoy pegando un balazo a los helicópteros. Ah, bueno, por las dudas unos diez más. Me olvidé que ya no tengo bombas y bueno, por pelotudo me pasa eso. No, man. Ese sí que lo paré con la jeta, boludo. Ahora sí. No, no. Este nivel, esta misión, man, está plagadísimo de todo. Así que vamos a tener que estar disparando así todo al azar a lo loco, ¿no? Al menos. Ah, bueno, otro tren. Y otro más por las dudas. Che, ahí tengo una bala Pero, che, cuantos trenes me quieren poner, man Che, y este viene mas rápido, bro ¡Vaya amigo, dale! Yo no sé si si o si en este tercer tren querían que me pase por arriba o que Pero dale, con la pistolita que estoy ahí por romper mi teclado y los soldados que me saldan No, no podía hacer nada, bro Que fuck, man Uhhh, che que onda el ambiente, que onda los amigos casi, tranqui Este acá está tomando una cestita, este también, bueno de una forma peculiar Y aquel está, aquel está re fisura, vino de una joda a las 7 de la mañana y bueno Eh, tengo que accionar esto, no Bueno, tengo que reventar Che, what? No, man, que cara Que son, que son estos, man Man, que onda estos bichos, what the fuck A que peli me hace recordar Literalmente, secretos del soft, bro A ver A ver, cuándo, a ver Necesito analizar primero, cuándo explotan Cuando están en color Cuando están rojos explotan Está bien Lleno Bueno, de soldados y tanques pasamos a experimentos, básicamente Lo que estaban anteriormente eran los científicos que, bueno, estos le... Comieron todo No lo alimentaron No lo alimentaron Y bueno Me dijeron, loco Y a cagar a trampadas Estos bichitos Se parecen a mí Cuando busco comida a las 3 de la mañana, bro Salgo de mi cueva y... Veo que... Que lo que hay en la heladera Así voy, así voy corriendo, bro Pero... Pero... Esperate muy rápido, boludo O sea, 2-3 balazos a menos teniendo mi tele para... Uy, amigo, van a estar muy... Ya estaban todos rojos, van a... Van a explotar todos juntos, boludo Y desde hoy estoy viendo... Allá arriba... Estoy viendo... A ver... Allá arriba hay un tanque No sé si es el que... El que... El que nosotros usamos Y estoy viendo como el... La mejora de armas No sé cuál... No me acuerdo cuál era el... La BRI No sé cómo bajarlos No sé si... De arriba tengo que... Intentar que uno explote ¿O qué? Supongo yo A ver... Un momento... No... O sea... Quiero pensar que... Le puedo hacer explotar en el aire Y que me baje eso ¿Vamos a intentar? No... No, no, no... Estoy limiando a lo cualquiera Che, no... No... Amigo... Está plagado esto... Ahí está... Che, a ver... Acá se hace un mix... Los experimentos... Estos fallidos... Y los soldados... Así que bueno... Ahora sí... Empieza lo bueno... Ahora sí empezó la misión... Básicamente... Ahí está... No, no, no... Estoy dormidísimo, man... Estoy muy dormido, boludo... Qué paja... Me quedo con que... Lo di todo en la misión anterior... Acá, obviamente... Se va a complicar así... No, pensé que tanto... Pero bueno... Es no entendible... Qué... 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 ... ... Qué... Primero que nada vamos a analizar los ataques, a ver, de lo que sale de esa cúpula es una velocidad que podemos esquivar, ah bueno, está bien, está bien, vamos a esperar un ratito, vamos a analizar bien los ataques porque tienen buff las armas del submarinete, a ver, dispara uno y dispara en Rofaga, así que podemos esquivar tranquilamente. Che, está haciendo otro ruido, ah, bien, ah, bien, acá voy a cerrar, voy a cerrar un poco el orto porque si no, che, va a aumentar la velocidad, porque si no, hablo, hablo y me desganzando. ¡Gracias! ¡Gracias! Dale, ¿cuánto vas a aguantar? ¡Morite la concha de tu madre! ¡Gracias! ¡Bien, loco! ¡Ya está, loco, me voy a la mierda! ¡Qué duro estaba este! Che, ¿se van nadando los bombas y no le puedo tirar una bomba? No. Bueno. Uff, costó bastante, che. ¿Qué caderas, lo último? ¡Buenísimo! ¡Bien, loco, bien! ¡Perfecto! ¡Bien, loco, bien!